Iniciar con el tema que voy a tratar en la tarde de hoy, y es que ya se dio el pistoletazo y anda todo el mundo a correr fanáticos, especialmente los nacionales haitianos que se encuentran en República Dominicana, al día de hoy, desde la mañana hasta el mediodía de este viernes, ya se habían capturado 1.100 haitianos en el territorio nacional, desde la mañana hasta hoy al mediodía. Esto luego de que el gobierno anunciara a través de la dirección de inmigración que se iban a estar repatriando 10.000 haitianos semanales hacia su país. Un número que nosotros nos cuestionábamos aquí, si era prudente ponerlo, mencionarlo, y si no era una cifra, pues un poco, no sé, grande, exagerada, es imposible de cumplir, pero si ya al mediodía tienen 1.100, pues póngase que 2.000 por día a la semana es lograble, en caso de que esto pueda materializarse de esta forma. Y hay muchas informaciones en torno a este tema, esta jornada de repatriación a gran escala, donde el nuevo ministro de Migración, Liva Yester, estuvo hablando con la prensa y dando algunas informaciones, dijo que esto es junto con la Fuerza Aérea, con el CIUTRAN, que es la Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila, con la Policía, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Procuraduría General de la República. Nosotros tenemos que esperar a ver cuáles serán los resultados, pero le auguramos el mayor de los éxitos a esta nueva gestión de migración, de la cual esperamos resultados, porque la otra, según me dicen fuentes internas, estaba haciendo un trabajo que no supo comunicar. Si no lo supo comunicar, para nosotros no estaba haciendo nada, porque la verdad es que lo que usted no muestra no existe. Entonces, esperemos que crea más la labor de cacarear lo que están haciendo en esta nueva gestión y que efectivamente se den los pasos que hay que darse para este tema. Pero los pasos no es solamente hacer las repatriaciones, y lo hemos comentado aquí en otros momentos. El caso no es solamente devolverlo para allá. El caso es que también hay que trabajar para eliminar esas mafias que están en componenda con muchas autoridades, especialmente con muchas autoridades militares. Porque no puede ser que yo he ido a provincias fronterizas y a uno lo paran ochocientas veces a revisar el vehículo. Entonces, ¿cómo cruzan las personas ilegales si no es en componenda y repartiendo dinero? De acuerdo con alguien y pagándole a alguien, cruzan. Y no solo al que los cruza. Ahí debe haber una estructura para autorizar este tipo de cosas. Debe haber autoridades que dicen, sí, yo sé que fulano pasa gente, que este se busca su cuarto y eso, tienen que darme mi peaje a mí también para que yo no los reporte y deje que esto siga ocurriendo. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno y las autoridades de migración y este nuevo ministro que es militar, ver cuáles son los que están cogiendo dinero para que lo quiten de los puestos. Porque entonces vamos a deportar 10 mil a la semana y fácil que 5 mil de esos lo deportan esta semana y eso mismo 5 mil la semana siguiente lo están deportando también porque volvieron a cruzar para adentro. Hay que ver una data que se cruce a ver si lo que están deportando no son la misma gente cada vez. O si lo dejan en una querida pero vamos. Porque la verdad es que es un tema que tiene muchos años en nuestro país y no se acaba de resolver. Los trabajos se iniciaron en Villa Duarte, Villas Agrícolas, Villaconsuelos, San Carlos, Fuentes Juan Carlos, Los Frailes, Zonas del Hipódromo, Brisa del Este, El Almirante, San Luis, El Perla, Cristo Rey, Arroyo Hondo, República de Colombia, Villamella, Aras Nacionales, Sabana Perdida y La Victoria. No están yendo a las construcciones a trabajar los haitianos. Dicen fuentes consultadas por el listín diario por temor, especialmente lo manifestaron los obreros dominicanos que no están llegando los haitianos a las obras por temor a que los vayan a agarrar. La cifra, dicen las autoridades, que no fueron hechas de manera medalaganaria, sino que ellos anunciaron estas 10.000 deportaciones semanales basándose en data, evidencia y en que esto puede ser lograble. Esperamos, como dijimos, que sí sea lograble y que las personas en cuestión deportadas no sean las mismas cada vez. Vamos a desear lo mejor en esta situación, que nos pongamos firmes, que sigamos dándoles respuesta al gobierno haitiano, como lo hizo el canciller y como lo están haciendo otras autoridades dominicanas y que no se vulneren los derechos de las personas, que realmente se depure la información, los están llevando a unas casas de acogida para en esas casas de acogida ver toda la documentación, preparar todos los papeles para hacer el cruce hacia su lado de la isla. Que no se lleven gente que tengan su papel en regla porque tampoco podemos caer en el abuso. Pero que sí se haga el trabajo, que no sea una medida que empezó hoy y que ya luego al mes o a los tres meses no olvidemos y todo esté en manga por hombro, cuando esos empresarios que buscan esas personas ilegales para trabajarles vengan y quieran hacer un lío y quieran ponerle una camisa de fuerza al Estado, porque así tampoco puede ser. Entonces, arriba con las deportaciones, que se deporte al que realmente se tenga que deportar, a poner las cosas en regla, pero a destruir también las mafias que desde dentro operan buscándose su dinero para que esa gente siga entrando al país. ¡Gracias!